La justicia alemana deja en libertad a Carles Puigdemont. La audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha descartado que el expresidente catalán cometiera un delito de rebelión, aunque considera que sí es sospechoso de corrupción, por lo que el proceso de extradición sigue adelante. La audiencia no cree que Puigdemont, que fue detenido el 25 de marzo en Alemania, corra riesgo de persecución política en España. La puesta a libertad del político independentista está condicionada al pago de una fianza de 75.000 euros.